Bueno, estamos arrancando. Estoy yendo a buscar a los chicos. Recién salí, son las 7.22 de la mañana. La idea es ir a buscar a los chicos los que van a actuar. Yendo a buscar a Gonzalo, después a Seba Rasta para arrancar el videoclip. Después de acá tenemos que buscar a Flor. Después va a estar Luisito, Facu Buda, Ale Rolandi, Mati Lambrecht. Tenemos un reequipo, nada. Y después otra parte del equipo se va solo para allá. La locación es donde vamos a filmarse el Escobar. Lo primero que tengo que pasar es buscar las cámaras que vamos a anquilar. Y nada. Así que nada, ojalá que sea un éxito. Y nada, tengo unos nervios terribles, como saben. Y nada, vamos a ver que sale. Así que ya estamos yendo. Con la cara de sueño que tiene acá, me mira Gonzalo. Nada. Vamos a traer todos sus equipos. ¿Qué trajiste de Onza para? Trípode. Camara. ¿Qué cámara? 7D. Vamos a trabajar con Canon 7D. Vamos a ver que andan. Ahí estamos guardando. Guarda que ahí están las mascaritas. Mira, allí comienza el día. El minario es terrible. Va a ser un día breve. Mucho loguro. Exacto. ¿Qué onda Rasta? Decía algo. Bueno, rompemos. Nos vamos a cagar un poco de frío ahí cerca del agua, pero no importa. Va a salir todo perfecto porque... Porque Polvorín es mando, papá. Mira dónde está. Polvorín es mando, papá. Qué forro. Granbur manda acá. ¿Qué dice? Está loco. Está loco. Granbur manda. Siempre. Bueno, ya tenemos la cámara. La hacemos a los chicos. A Gonzalo, Flor, saludando. Nada. Autopista General Paz. ¿Qué es eso? klar patribution. Wae- association. No nos vamos a parar en una nueva ligación. Practoma. No. Sí. No. En comercio también, para solucionar обще MORE odioa... En comercio. en comercio desde los juices urbanos. y Buenísimo con la gloria, te lo monté, una perraña. Levanté a las 3 de la mañana, no pude dormir de la manija, de la manija no pude dormir nada. Volví a acostar, no me dormí nada. Estaba ansioso. Pasó el franquito con esta a las 7 y cuarto. Yo ya estaba listo con un mate encima. Ya estamos. Estamos viendo el barco del mar, está jodido. Acá va a ser una toma. En el mollejito ahí va a estar el logo de mi hermano. Y nada. Estamos viendo, debatiendo donde poner también el sillón. Vamos a ganar el barro, tenemos que encontrar el lugar perfecto. Y bueno, esto es así amigos. Cambio. ¡Vamos chicos! Vamos un poquito más adelante. ¿Qué onda? Gana el Steady 2 a 0. No, no sabés lo que era ese lugar. Señó el pibe. 25.000 cámaras, tenía lente por todos lados. ¿Y vamos a saquearlo? Sí. Vamos a ponerlo. El otro día con Augusto, sin un BM, boludo. Uber. ¿Puedes pagar? ¡Vení! 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 Si, no se puede tranquilamente cedir y hacerlo en la sesión. Pa, aunque si hay tomas que esta en el logo, el como río está haciendo algo no, no. Pocas tomas, porque son 3 o 4 tomas. ¿Cuánto lo meten? Uno más. Ahí va. Ese va, con este. Bien, primer éxito Gracias César que se ocupó Para plantarnos en lugar allá, para filmar ¿Hago algo para decir? Decirme una frase de una película, no sé, algo de Al Capone Va bene, va bene Para que estoy tratando de acordar la frase Meet my little friend Mi pequeño amigo Si, si, si Que grande Dale Scorpio Retarado Hemos probado con más peso Que opinas amigo Te está costando Si 1, 2, 3, va 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 2, 4, va 2, 2, 2, 1, 2, 3, va 2, 3, va Ya y tú que finas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo Te vas a estar bien enfrentado Voy a ser el segundo de Franco Paedo ¿Sépanlo? ¡Que no estén grossos los alicos! Que no me corten las alas, hijo Rolandi Che Ale, ¿qué pasó? ¿Que no viniste? ¿Te conozco, evolves de Rolandi? ¿Y Lulo? ¿Y? ¿ wrench sad? Y Lulo ¡Lulo sé! ¡No! ¡Pues tú, no! Pasad por lado de nosotros. Pasad por lado de nosotros Seguí, seguí, seguí Vamos a ver cómo sale ¡Suscríbete al canal!